La película La película termina en el momento de que el abogado defensor interpretado por Jansson Robert coge este libro en la mano, en la Biblia, lo sopesa como con cuidado y en la otra coge el libro de Darwin, juega un poco con ellos, pone uno sobre otro, hace una especie de síntesis, los libros van a la valeta. Así termina la película y así queremos empezar el coloquio de esta noche frente a religión. Les recuerdo que nos acompañan como siempre en directo aquí desde el estudio 10 de Prado del Rey, en esta ocasión Santiago Grisolía, médico, profesor de la Universidad de Kansas, presidente del Comité de Coordinación de la UNESCO para el Desarrollo del Proyecto Genoma, es también director del Instituto de Investigaciones de Caja Valencia. Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Málaga, miembro de la Compañía de Jesús. Gustavo Bueno, catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Oviedo, acaba de publicar también un libro sobre Dios y religión y es director de la revista El Basilisco. Marceliano Arranz, catedrático de Filosofía de la Naturaleza de la Universidad Pontificia de Salamanca, director de la revista Religión y Cultura. Manuel Toaria, físico, periodista y divulgador científico. Gonzalo Arranz, profesor de ética médica en la Universidad de Navarra y presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. Pues señores, ¿qué les ha parecido la película que acabamos de ver? Les recuerdo que está basada en un caso absolutamente real, ocurrió en Estados Unidos, en el sur, en el estado de Ténesis, en el año 1925. Yo no me resisto a recordar un caso que ocurrió en España hace menos de 20 años. Un profesor llamado Pepe Rodríguez, que fue destituido por el Ministerio de Educación, en gran parte por explicar estas cosas, era profesor de filosofía, y la acusación, el señor Boletín oficial decía así, firmada por la señora Galino, entonces directora general de Educación Primaria, por explicar doctrinas que se ajustan a la racionalidad empírica y algo así, ¿verdad? ¿En qué año? Hacia el año 70 o así. Es decir, hace 20 años. Y también hay que recordar que muchos de los que están aquí presentes, o legados con ellos, no hace ni siquiera 15 años hacían cosas parecidas a esto. Es decir, que esto es una cosa que yo creo que está mucho más real en España, gracias a lo que ha ocurrido después. Pero que si las tornas volvieran, ojalá que no vuelvan, inmediatamente, porque si la religión ahora es mucho más tolerante, es porque ha sufrido precisamente el avance de la razón científica, no porque ella haya concedido. Vamos a dar la palabra por este lado. Yo quería empezar quizás mucho más suavemente, haciendo alusión con lo que habíamos visto en la película, pero usted ha entrado directamente de lleno. No ha recordado un caso en España. Quiero decir que desde el año 1968 explico la Universidad Española Bioquímica, explico bioquímica evolucionista, el origen de la vida, y yo no he tenido ninguna acusación absolutamente de nada, de modo que debe ser alguna cosa puntual, pero no es general. Bueno, a eso quería referirme yo. Creo que lo que nos dice esta película, ya que nos has preguntado sobre ella, está muy bien hecha, es evidentemente tendenciosa, con un cierto grado de dramatismo y paroxismo. Yo creo que el peligro que puede tener una película como esta es la extrapolación, la generalización. El tomar un caso concreto y pensar, todos los creyentes, todas las instituciones, todas las religiones son de la misma manera. Y después no solamente, por una parte generalizar y por otra parte exclusivizar. Es decir, todas las religiones son oscurantistas, intolerantes, etcétera, etcétera, y sólo las religiones. Vamos a ver qué piensan los científicos, son las religiones oscurantistas, intolerantes... Yo estoy de acuerdo en que la película, efectivamente, es una película histriónica. No tiene nada que hacer al lado de la anterior película, ya que la citaste tú antes. La Spencer Tracy. Es un monumento incluso de tolerancia. Incluso el pastor, el predicador, estaba menos exagerado. La película muestra efectivamente una verdad demostrada desde el principio, se parte de una priori. El malo es uno y el bueno es otro, y eso es absurdo. Es absurdo porque pasa al lado del problema. El problema es el final de la película, juntar dos libros. Es decir, hasta qué punto, en un momento dado, una teoría más o menos científica puede ser o no compatible con unas creencias que no tienen nada que ver con la ciencia. Es que la fe es una cosa y la ciencia, que solamente con nuestra humildísima razón podemos alcanzar a conocer, es otra. Y si no juntamos esas dos cosas por hacerlas compatibles, el que quiera hacerlas compatibles, yo no quiero hacerlas compatibles. No tengo interés. Pero hay señores y señoras muy dignos y muy respetables que lo quieren hacer, que lo hagan. Que no me lo impongan, pero que lo hagan. Volviendo a este juicio, señor Grisolía, usted es mitad español, mitad americano. Ha vivido muchos años en Estados Unidos, ha ejercido allí la docencia, pasa gran parte de su tiempo en Estados Unidos. Y me consta que conocía muchos detalles acerca del juicio real de la película que acabamos de ver. Bueno, es que fue un juicio muy famoso, como usted sabe, y verdaderamente se ha exagerado, como se ha dicho varias veces aquí, aunque verdaderamente hacía mucho calor en aquel momento, en la habitación, donde se hacía ese juicio y se han hecho fotografías muy bonitas y muy interesantes. A mí me hacía gracia, en cierta forma, también, los excesos y la tolerancia, que es la mezcla también de América en ciertas cosas. Cuando el chico pequeñito, al principio, le hace la pregunta al abogado defensor, que en realidad fueron dos, fueron Clarence Darrow y también Chan y Brian, en esta famosa reunión sobre el juicio. Y le pregunta, y le dice, ¿tu padre tiene un tractor o algo así? Y el niño dice, pues sí, y eso no es problema. Y me acuerdo de una de las historias, que quizás para no ser tan dramáticos, y hacer un poquito, si usted me permite, en los Estados Unidos, como usted sabe, hay muchas veces escuelas por las mañanas, los domingos, de escuelas de la Biblia. Y un chiquito, su padre le pregunta al volver del colegio, ¿y qué te han dicho hoy? ¿Qué te han dicho hoy? Y dice, pues, pues no, nada, no, no te interesa. No, no, el padre le insiste, que le cueste. Y dice, pues, me parece que te lo he contado a ti una vez. Y dice, pues que, pues nada, pues que una vez estaban unos israelitas en Egipto y pues se querían marchar de allí. Y se marchaban corriendo, los egipcios iban detrás de ellos, y se acercaban mucho, ya estaban cerca del Mar Rojo, y los estaban tan cerquita que entonces Moisés no sabía qué hacer, pero entonces llamó al cuerpo de ingenieros, hicieron un puente encima del mar, y los israelitas estaban muy cerquita, y el padre se acababa mirando, entonces salieron por ahí encima del puente, y los israelitas estaban tan cerca que estaban ya encima del puente, y entonces Moisés llamó a la aviación, bombardearon, y aquí se acabó todo. Y el padre dice, pero ¿es posible que te digan...? Y el chico, bueno, y yo, no, no es exactamente lo que nos dijeron, pero si te digo lo que nos cuentan, no te lo creerías nunca. Realmente tiene que ser un problema para los católicos practicantes, que además son científicos, cuando se enfrentan a una serie de cuestiones como las que plantea la Biblia, y se intentan de alguna manera entenderlas a los ojos de la razón. Pienso que la tentación debe ser grande. Nos acompañan esta noche señores que son científicos, filósofos, algunos de ellos son católicos practicantes. ¿Cómo pueden ustedes realmente...? Es decir, yo creo que fundamentalmente la ciencia tiene un discurso, un discurso propio y un lenguaje propio, y una metodología propia. Y la teología, que es una reflexión sobre la revelación, en concreto la teología cristiana, la teología católica, sobre la revelación y sobre la fe. Y pertenece, y está escrita, y tiene otro discurso diferente. Los campos de la ciencia y los campos de la teología, en cuanto a discursos, son diferentes, pero hay muchos momentos en que tocamos temas de frontera, como es el origen del hombre, como es el origen de la vida, como es la evolución, como es el final del hombre. Y en estos temas de frontera, lo difícil es hacer buena teología y buena ciencia, y no contaminar los lenguajes. Y hay momentos en que lo que se hace es contaminar los lenguajes. Es decir, en el momento en que nosotros intentamos decirle a la Biblia lo que no dice, que la Biblia está descrita en un lenguaje simbólico, religioso, intentamos decirle lo que no dice, y interpretarla con un lenguaje fundamentalista, con un lenguaje literal, claro, todo chirría, que es lo que le pasaba al pobre abogado acusador. Es decir, ese hombre tenía un conflicto interno. Sin embargo, en el momento en que nosotros separamos los dos discursos, los dos lenguajes, se puede vivir. Y es más, luego después, en los momentos conflictivos, hay una frase preciosa de Juan Pablo II, en un mensaje en el tercer centenario del libro Principia Matemática de Newton, del año 1987. Y dice el Papa Juan Pablo II, dice, la ciencia puede ayudar a la teología, a la religión, a purificarla de sus errores y supersticiones. Y la religión puede ayudar a la ciencia a purificarla de sus ídolos y de sus absolutos. Yo creo que es bastante bonito, y sería interesante ver, si me permite un momento, cuáles son los errores y supersticiones que la ciencia nos puede ayudar, y cuáles son los ídolos y absolutos. Y creo que habríamos centrado el debate en los 90, no en el año 25, en un... Déjenos arrancar de los 25 para llegar a los 90, porque yo no sé si esto que se ha visto aquí en la película sobre las teorías de Darwin y la evolución, ya está todo dicho, está la última palabra, la ciencia, ahí ya se cerró la religión también, o todavía colea esta polémica, a pesar de que los años han pasado. Me gustaría saber esto, y luego entramos a fondo en los 90. Bueno, yo quisiera rápidamente y con todo respeto, ¿verdad?, denunciar, por así decir, la petición de principio que hace nuestro compañero, porque está poniendo, como usted ha puesto y como ha puesto la película, en el mismo plano, incluso juntando, los dos libros, ¿verdad?, simbólicamente un libro científico y un libro religioso. El hecho de juntar simbólicamente estos libros como si pudieran juntarse y como si estuvieran en el mismo plano, que lo están físicamente, yo creo que es una aberración completa. Si quién lo separamos y simplifica las cosas y estamos más de acuerdo, ponemos la Biblia en su sitio y el libro de Darwin en el suyo. El uno es un libro que tiene, pues, muchos años, desde el siglo XIV, del siglo III, etc., muchos años, y el otro es un libro del siglo pasado. Es decir, que históricamente no tiene ningún sentido juntar esos libros. Entonces, pero al juntarlos, usted ha tomado pie inmediatamente para comparar la teología por un lado y la biología por otro, en este caso. Eso me parece otra petición de principio. Porque usted está suponiendo que son dos formas de conocimiento, pero eso es justamente lo que se discute. Si usted puede realmente poner en el mismo concepto de conocimiento, el conocimiento biológico y el conocimiento, entre comillas, bíblicos, eso no es conocimiento. Eso es simplemente otro conjunto de datos que tenemos históricamente dados que usted le llama conocimiento como si le quiere llamar como quiera, pero eso no es conocimiento. Eso es una fuente, en todo caso, de otro tipo de realidades históricas, pero de ninguna manera se puede poner en el mismo plano que el otro. Usted pide el principio, por tanto. Tenemos frente a usted un filósofo, tenemos a un médico, que creo que piensan de la misma manera, luego tenemos al señor Toaria, que quiere hablar y después... Yo creo que el problema que plantea la película, por un lado yo creo que ya está dicho... Y el que plantea el señor Bueno ahora, para no desviarnos tampoco. Bueno, yo quería decir otra cosa importantísima, perdón, un minuto nada más. Que yo creo que todos los planteamientos de tipo psicológico, si hay conflictos, si no hay conflictos en un individuo, yo creo que es una cuestión puramente psicológica. Es evidente que este señor, que es jesuita y bioquímico, no tiene conflictos, si lo tiene no lo resuelve. Pero eso, pues es cosa suya, no interesa. Yo hablo de los conflictos objetivos, no de los conflictos subjetivos. Es decir, cada cual puede hacerse el arreglo que le parezca oportuno. Eso es cuestión social e individual. El problema yo creo que no son cuestiones psicológicas, sino cuestiones objetivas. Es decir, el problema es si hay realmente un conflicto objetivo, una contradicción, en términos lógicos, entre proposiciones científicamente probadas y proposiciones que han figurado en la Biblia, en este caso, y que han sido corregidas precisamente, porque yo he sido discípulo en Zaragoza hace muchísimos años. Usted estudió bioquímica en el 68, pero yo he estudiado en Zaragoza, en la Facultad de Medicina, concretamente, en los años 40, y allí realmente se criticaba a Darwin diciendo, este señor con estas barbas, ¿cómo va...? Vamos a ir aclarando por partes, señor. Bueno, yo creo que aquí realmente la película pone muy claramente lo que ya acaba de decirse. Es decir, en un bando y otro puede haber una radicalización de actitudes. Me parece que el, ya está dicho, es decir, admitir todo lo negro en un lado, la virtud y el piso en otro, a mí me parece que hay ahí un fondo de fanatismo claro, de irracionalidad en la comprensión del mensaje bíblico, del cual, evidentemente, es decir, hubo gentes que en tiempos interpretaron las cosas en ese sentido, pero que no solo hoy, sino siempre, la, es decir, la coexistencia individual y la coexistencia en la sociedad de religión y ciencia es una realidad irreversible. A mí me parece que... Y yo le digo, perdón, que diga lo que es el mensaje bíblico. A los que no se refieren ese mensaje, a mí eso me suena, de un modo tan absolutamente estrafa la riego, que yo no entiendo. Y yo no admito que usted, sencillamente, no admite que usted me hable de un mensaje bíblico y que usted tiene capacidad de interpretar ese mensaje y los hermanos lo tenemos. Eso me parece que es jugar con dos barajas. Usted, ese mensaje, ¿de dónde viene? No, 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 esto es una expropiación, no solamente de convicciones, de mensajes. Voy a tratar de explicar en qué consiste ese mensaje. El mensaje bíblico dice que todas las criaturas son criaturas, es decir, que han tenido un creador. Ser creado significa depender en su ser de otro. Lo que pasa es que muchas veces esta interpretación se ha fisicalizado. Un buen ejemplo, el último libro de Hawking, que parece concebir la acción creadora divina como si fuese un campo de fuerzas. Otra vez se le concibe como una super encima o un super catalizador que está dirigiendo la evolución. La acción divina de existir no existe a ese nivel físico. Voy a contar una historia para que todo el mundo me comprenda, parecida a la suya. Cuentan de un creyente, tan creyente como este abogado que ha aparecido en la película, que en una ocasión llegó una gran inundación en su territorio. Entonces, acudieron los bomberos, dijeron, salga de casa, que el agua sube. Venían con un camión, dijo, no, Dios me librará. Y comenzó a entonar sus salmos y el agua seguía subiendo. Al poco tiempo aparecían con una lancha motora, porque el agua había subido. Dios me librará. Y seguía entonando salmos. Subió al tejado, seguía subiendo el agua, llegó un helicóptero y él siguió emperrado en que Dios le iba a librar. Se ahogó. Y dicen que llegó al cielo y que le dijo adiós. Parece mentira. Toda la vida te he sido fiel. He estado rezando y resulta que no ha pasado nada. Y le dijo Dios, ¿Cómo que no ha pasado nada? Te he mandado un camión, una lancha motora y un helicóptero. Es decir, ese pobre señor, si imaginaba que el asiento de Dios vendría en forma de ángeles con campanillas o con alitas azules, o en forma física. Lo que quiero decir es que uno puede concebir la actividad divina, sí puede sonreír. Es decir, se puede concebir la actividad divina... Ahora no entiendo nada. Porque si usted dice que no tiene ninguna forma física, yo lo que le envidio a usted es que sea capaz de entender cosas que no tienen forma física. Eso es lo que no puedo entender. Bien, yo sí. No, yo más bien sospecho que usted entiende menos todavía que yo. Y esto usted está diciendo, bajo la apariencia de que entiende cosas que no entiende de ninguna manera. Muy bien. Y simplemente está diciendo que las entiende, pero no las entiende. Porque, salvo que usted tenga un talento infinitamente superior al de los demás mortales, no sé cómo puede entenderlo. Es imposible. Hay mucha gente inteligente que piensa como yo. Sí. No estoy solo. A ver cómo piensa el señor Torrio. En el ejemplo, que es un ejemplo muy significativo de Dios, que se vale de otros medios para hacer mostrar su presencia, yo creo que este hombre no hubiera tenido ningún problema si no hubiera creído en Dios. Desde el primer momento hubiera cogido la lancha o el helicóptero, lo que sea. De alguna manera, la religión ha supuesto... La religión es en general, no solamente la cristiana, que además dentro de lo que cabe tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas, pero ha supuesto siempre un freno para la actividad del individuo en la sociedad. Un freno que además es un freno negativo. La religión ha estado históricamente, que eso no lo hemos hablado, pero esto decimos, olvidemos el 26 y hablemos del 89. Yo no quiero meterme en el tema del aborto, pero podemos hablar de muchas otras cosas, de la frontera de la vida en particular. Pero yendo hacia atrás, desde siempre, no ha sido nunca la ciencia contra la religión, sino más bien al revés, la religión contra el conocimiento. Desde siempre, y no quiero remontarme ni a Galileo, ni a ninguna otra cosa. La ciencia no tiene nunca nada contra la religión. De hecho, la ciencia es que no tiene nada contra nada. La ciencia lo que quiere es saber más, saber más a la luz de la razón. La religión lo que pretende es tener un absoluto, que es Dios, y a partir de ese absoluto establecer una doctrina que valga para todos, incluso para los no creyentes. Eso es lo que a mí, en el fondo, me subleva más intelectualmente. Que pretendan medirme a mí por el mismo rasero que el de los creyentes, que yo acepto y asumo perfectamente, pero yo no soy creyente. Si yo no fuera creyente, en el caso del señor que está encima de su tejado, yo me hubiera subido al primer helicóptero que hubiera abrido, a la lancha, y no hubiera tenido ningún conflicto. Si soy creyente absurdo, me dejo ahogar. Si soy creyente inteligente, como ustedes lo son, sin duda, y como lo es mi madre, y como es mucha gente que conozco, y a la que admiro y a la que quiero, sin duda alguna, son capaces de conciliar unas creencias irracionales, que eso es la religión, con su propia forma de ver el mundo racionalmente, como hacen muchos científicos que son creyentes como ustedes. A mí eso me parece perfecto. Pero ojo, que no me lo impongan a mí, que es lo único que me molesta, que me impongan un criterio que yo no comparto. Sí, usted quería contestar y luego yo quería escuchar al señor. Sí, pero quisiera decir que creo que históricamente ha habido momentos en todos los países, en todas las culturas, en que las religiones se han podido imponer, como se han impuesto a otras muchas formas de sociedad. Es decir, esto es algo histórico que no podemos negar. Creo que hoy día nadie le dirá a usted que le quiere imponer su manera de pensar, sino que si la quiere mostrar. Todavía, todavía. Es decir, si usted va, digamos, a Jesús de Nazaret, al Evangelio, Jesús de Nazaret no impone, transparenta algo que lleva dentro, pero Jesús no impone, realmente, absolutamente nunca. Por eso usted me lo dice interpretándolo ahora. Pero otras intérpretes han dicho otras cosas. Y lo siguen diciendo, ¿eh? Que ustedes son muy moderados, y son cristianos, además, progresistas, supongo. Además, de hecho, lo son. Tenemos cierta edad. Pero hay muchos cristianos que no son progresistas, empezando por el Papa. Bueno, vamos a ver. Eso que ha citado desde el Papa, a mí me parece muy cierto. El Papa quería ya hablar. Bueno, ¿me puedo terminar? Perdón, sí, perdón. Vamos a dejar que usted termine. No, perdón. No, quiero decir esto. Por alusiones. Por alusiones. Quiero decir esto. Aquí se aludeó el Papa, lo último. Yo creo que no se aludeó a nadie más. No, a la irracionalidad. Y luego quisiera también decir algo sobre la irracionalidad. Es decir, la fe, no es una consecuencia lógica de la razón. Pero la fe no es un obsequio irracional. La fe es un obsequio racional. Y tiene usted toda una historia de la teología que no podemos olvidar desde la definición de la teología como la fe que busca la racionalidad. El fide square in intellectum que decían los escolásticos hasta nuestros días. Y no podemos olvidar tampoco como, por ejemplo, que la ciencia en la Edad Media introducida desde los árabes a Europa, pues a San Alberto Magno, el gran Alberto y mi querido Alberto. Es decir, hay cosas que tampoco se pueden absolutizar, que son matizables. Esto es lo único que quería decir. Es decir, matizar lo de la irracionalidad y matizar un poco también lo de la absolutez. No era peyorativo. ¿Qué? Lo de irracionalidad no era peyorativo. Es decir, si no es, entonces bien, entonces completamente aceptado. En absoluto y en absoluto. Entonces digamos más bien no irracional, sino digamos más bien arracional en este aspecto, entendiendo por racionalidad, entendiendo por racionalidad, la racionalidad científica. La lógica. Bueno, es que miren usted, hay muchas racionalidades científicas, que tampoco hay una sola. Hay una racionalidad del método deductivo, hay una racionalidad del método hipotético deductivo, del método poporiano, del racionalismo crítico. Hay otra racionalidad propia de las ciencias biológicas, que no es la propia... Pero todo eso nuestros espectadores no lo entienden, porque no saben filosofía. Bueno, pero... La ley de la gravedad que definió Newton muy claramente, además con sencillez, matemática, es una ley objetiva, racional. Evidentemente poner al lado de la ley de la gravedad algún precepto sacado de la Biblia o del Corán, o de cualquier otro lenguaje religioso... Por favor, ¿quién lo va a poner? No, de alguna manera todo el debate está ahí. Si no lo ponemos ya no hay debate. Son dos lenguajes, son dos discursos. Vamos entonces a... Vamos un poco a reordenar todo eso. Permítanme ustedes que escuche yo al señor Grizolía, que lleva largo tiempo callado aquí. No, yo estoy aprendiendo fundamentalmente, porque estos señores hablan bien, pero... Yo quería decir una cosa importante, vamos a ver, para no desviar la cuestión... Pero déjame hablar de más. Un momento, por favor, un momento. Le dejo que hable este momento y después usted. Un momento. La Biblia dice, entre otras cosas, habla de Norbisterraru, la vulgata. Es decir, la Biblia dice, entre otras muchísimas cosas, una afirmación que es enteramente paralela a la que podía decir Eratóstenes o a la que podía decir Aristóteles. Es decir, la Biblia... ¿Y por qué lo dice? Pues no porque sea de fe, sino porque la Biblia está escrita, tomando naturalmente materia de lo que sabían los griegos, por ejemplo, la vulgata en la traducción de los 70. De manera que entonces, el interpretar a la Biblia como un mensaje que viene del más allá, eso se va a pedir el principio. La Biblia viene del más acá, como todo. La Biblia está escrita por hombres y no viene del más allá. Y lo del más allá es sencillamente un presupuesto, un postulado que ustedes dicen gratuito y que no pueden probar de ninguna manera. Y por consiguiente están pidiendo el principio. La Biblia dice cosas que están paralelas a la razón, a la razón física, astronómica, y dice cosas que están en contra, porque es una fase histórica, sencillamente. No tiene más misterio. Dicho queda, pero vamos con otras cuestiones, porque si no, no se pueden introducir. Estoy intentando desde hace 10 minutos. Yo me manifiesto muy sencillamente. Primero, quisiera indicar que estamos hablando únicamente de la Biblia y que hay otras muchas religiones. Sí, por supuesto. Y que incluso, ya que usted, si me lo permite la aclaración, yo cogí, por supuesto, que una Biblia católica. En la película, imagino que se habla de una Biblia protestante. Perfectamente. Precisamente es una de las cosas, porque la Biblia protestante no se parece, algunas cosas no se parecen mucho en nada a la Biblia católica. Por ejemplo, en la Biblia protestante se acepta, y es conocido, que Jesús tuvo varios hermanos, incluyendo Santiago, como yo. Es decir, pero eso se dice, por ejemplo, en España o en un país católico, la gente se sobresalta. Los católicos son grandes, sí. Los católicos son grandes y también afectan eso. Entonces, creo que es una regla de, digamos, más o menos una reunión, digamos, de reglas quizás éticas, lo que se intenta hacer con las varias religiones. Y yo no creo que hay verdaderamente un enfrentamiento entre religión y ciencia. Yo creo que la ciencia tiene, pues en fin, descubrimientos cada vez mayores, y cosas que tampoco se conocen demasiado bien. Y el conocimiento, las razones éticas que llevaron, por ejemplo, a la presente, digamos, como yo lo entiendo, que a lo mejor me equivoco, Biblia católica o, digamos, religión católica, pues tiene unas bases judaicas, claramente, que son enteramente éticas. En las que el cielo casi no se... Es una cosa un poco muy vaga, pero fundamentalmente se debe ser bueno por ser bueno. Usted decía que no hay enfrentamiento entre religión y ciencia. Yo creo que la hay en algunas cuestiones. Aquí de pasada se habló del Papa. Tengo yo delante el extracto de un artículo que se publicó en la revista Conocer, que dirigía entonces Manuel Toaria. Y ya solo el título es muy clarificador. Dice, Genética, el Vaticano contra el Progreso. ¿Recuerdas aquel artículo? Sí, sí. Manuel Toaria. Lo que tú decías ahí. Me valió escritos furibundos, de mucha gente, sí. Y otros no tan furibundos, sino al revés, positivos. Ese artículo planteaba lo que a mí me parecía y me sigue pareciendo cuando antes he citado al Papa, hasta ahí estaba yo de acuerdo, me parece que eras tú. Y he citado después al Papa ya... Esa situación me parece un poco más difícil. Que el Papa pretenda, por una parte, que la ciencia pueda a la religión ayudarla, quitarse ciertos ídolos y demás, y que por otra parte la religión puede ayudar a la ciencia a quitarse absolutos y estas cosas, supone que en ese momento el Papa está ya colocando lo que tú mismo antes has negado a la ciencia y a la religión en el mismo nivel. Y no es posible. Vamos, yo no lo veo conciliable. Yo que no veo desde una óptica religiosa. Comprendo que a lo mejor desde una óptica religiosa lo veáis conciliable. Yo no lo veo conciliable. Porque yo, insisto, la ley de la Garbeda o muchas de las otras leyes científicas de todo tipo, podemos tener biología, si queréis, y además me gustaría mucho hablar de ética, porque es un tema que me parece importantísimo al margen del asunto de la religión y tal, sobre todo la ética, la ética humana y la ética divina, si queréis hablar de ello. Pero, perdón, si te parece... Terminando con el artículo del Vaticano. Poner en el mismo plano cosas que son leyes fundamentales de la naturaleza que hemos descubierto los humanos por nuestra pobre inteligencia, con cosas que yo no sé, que vosotros sabéis porque lo creéis, pero yo no lo sé, si son de verdad divinas o son simplemente un invento de alguien que mucha gente se ha creído después, tanto Buda como Alá, como Dios, como quien sea. O sea, yo, perdóname, yo eso no lo puedo poner en el mismo plano. Ni yo, ni muchas personas, creyentes o no creyentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Para mí el Papa es una persona inteligente, supongo que muy buena, porque además tiene cara de buena persona, que además intenta hacer el bien, cosa que mucha gente podría hacer y no hace, pero que al margen de eso, para mí no tiene mayor autoridad. Vamos, no es que no la tenga, se la conceda a todo el mundo y por tanto a él también. Pero que de todas maneras, a mí que el Papa diga una serie de cosas, a mí, yo comprendo que alguien que es creyente sí que le ilustre en su profesión, en la medicina o en la biología y demás, pero a quien no es creyente, pues yo creo que lo que diga el Papa me parece muy bien como me parece muy bien lo que diga Jomeini. Me parece mucho mejor lo que diga el Papa que dice Jomeini. Sobre este punto, Manolo Toaria, Gonzalo Herranz, que también nos acompaña esta noche, hablando de este mismo documento, usted dijo que recibió con agradecimiento y alegría el documento del Vaticano del 87 contra la inseminación artificial y maternidad sustitutiva. Sí, claro. Esto que le pareció muy bien a la señora Toaria, usted lo recibió con agradecimiento y alegría y expone una serie de consideraciones. Sí, sí, recuerdo que Toaria me tiró un poco de las orejas en aquella ocasión en una revista. No, el problema para mí, ¿qué es lo que quiero decir? Esta intervención, igual que la iluminación, que la doctrina cristiana o la religión en general trae sobre la ciencia, no es una invasión de la metodología o una expropiación de la libertad de investigación. A mí me parece... Perdón, nos seguimos refiriendo al mismo documento, ¿verdad? Sí, yo creo que el documento lo encuentro por la siguiente. Yo creo, es decir, tengo la persuasión, que creo que es científica y profunda y sincera, de que el ser humano, que se inicia en el momento de la fecundación, transcurre a través de una biografía biológica y personal que existe desde el primer momento. Yo comencé mi existencia, ¿no?, el día 14 o a los tres meses, es decir, el día jubiloso en que yo fui engendrado empecé a vivir. Y por lo tanto, es decir, pienso que el respeto, porque yo toda mi ética médica la fundamento sobre el respeto. Creo que el respeto a la vida y a la integridad personal es el principio básico de la ética. No puedo, no sé, dispensarme de respetar a un ser que es exactamente igual al que yo he sido, es la regla de oro de la ética. Y por lo tanto, el hecho que se diga la fecundación asistida en este sentido, es decir, o incluso yo lo que me he puesto más radicalmente es la investigación destructiva de embriones humanos, creo que es injusta. Porque, por decirlo así, escinde a la humanidad en dos grupos ontológicos, unos dignos de respeto y otros que no. Y cuando uno comienza a hacer esto... En este tipo de investigaciones que es el doctor Grisolía, él ha llegado muy adelante la investigación genética, yo diría que en su campo hablamos del genoma humano que es esta cosa sorprendente que a lo mejor tenemos tiempo de explicar lo que es. No, es distinto. Conocer el genoma humano, ya hemos dicho, es el santo grial, es la gran expedición que la ciencia va a hacer para lo que se llama el libro de la vida. Efectivamente. A mí me parece que la primera fase, es decir, el mapa genético de los cromosomas humanos puede dar una infinita cantidad de información. La Iglesia no se opone a esas investigaciones. La Iglesia no se opone a estas investigaciones. No, que va, en absoluto. A mí me parece que hay un problema de prioridades de investigación. ¿Qué es lo que conviene hacer? Primero, gastar los 3.000 millones de dólares en esclarecer la secuencia de los 3.000 millones de bases del genoma humano o hay otras cosas prioritarias. Pero establecida, es decir, a mí me parece que el conocimiento humano que se obtenga del genoma es espléndido. Creo que de él van a salir infinitos beneficios de la comprensión de la biología humana. Creo que puede tener un potencial, por decir, terapéutico, curador espléndido. Puede también tener una formidable potencia manipuladora. Ahí es donde creo que tiene que decir hasta aquí se respeta al hombre, más allá no se respeta al hombre. Yo lo estoy diciendo del todo, pero bueno, más o menos. Yo lo que quisiera decir es que una cosa, volviendo un poquito a lo que ha dicho Toarias, que creo que es importante, a mi parecer, debe quedar muy claro que a un tiempo y la iglesia católica, en cierta forma, a través de sus monasterios, etc., fue defensora de la ciencia porque protegió los conocimientos quizás hasta los siglos XIII, XIV, etc. Sin embargo, luego sale el problema de Galileo, etc. Y Galileo, sin duda alguna, fue una persona extraordinaria, pero también tenía sus problemas de los que no vamos a meternos en ello. Sin embargo, a mi parecer, en relación con el genoma humano, yo creo que la iglesia tiene ahora, las iglesias, no solamente la iglesia, una oportunidad increíble. La oportunidad de saber que verdaderamente vamos a conocer el mapa entero y el determinismo, si lo hay, que lo hay seguramente en gran parte dentro de nuestro genoma, y por lo tanto, no puede olvidar que esto se nos acerca y se nos acerca con pasos agigantados. Por lo tanto, desde el punto de vista ético, que es un problema que se nos viene también encima, es decir, hay, como en todos los avances, hay ventajas y también va a haber inconvenientes, inconvenientes claros, pero hay que afrontarlos de una forma muy segura. Entonces, por ejemplo, en este sentido, nosotros pensamos hacer en este próximo noviembre una reunión sobre el genoma con, digamos, exclusividad sobre los aspectos éticos, puesto que no podemos caer, quizás, en lo que pasó con la bomba atómica, es decir, para que los científicos como tal tengan un documento seminal y que sirva para que de esta forma vean las posibilidades positivas y negativas. Y en ese sentido, yo creo que es una oportunidad muy grande para la Iglesia que no ha autorizado hasta ahora. Tiene que decantarse y decidirse, aceptar verdaderamente sino que se salga en el genoma. Es cierto, ¿no? Antes de que usted no solamente, ¿por qué la Iglesia se opone o tiene tanto miedo a todas las técnicas de fecundación in vitro, inseminación artificial? Me gustaría que opinase en ustedes sobre este punto y luego ya se pregunta. Yo de eso no sé. ¿Ustedes por qué cree que la Iglesia toma esta postura contraria a este tipo de investigación? A veces hay que imponer la palabra, me la han arrebatado violentamente. Yo quería responder a lo que he dicho antes Toaria sobre efectivamente la irracionalidad de la ciencia. Eso ha quedado claro de en parte. Pero yo creo que quien vive en una casa de cristal no debe tirar piedras al vecino. Me imagino que también la ciencia en este punto tiene la mayor parte de sus supuestos que son creencias. Decía Einstein, por ejemplo, que lo más incomprensible que tiene el universo es que sea comprensible. Es decir, la ciencia, por ejemplo, vamos a meternos en el terreno de la física que es su especialidad. Cuando se construye un modelo cosmológico partimos del supuesto que retrocediendo en el tiempo llegaremos a ese punto cero, a ese Big Bang y tomamos el presupuesto de que las leyes de la naturaleza son isotropas. Es decir, que son siempre las mismas porque sin ese presupuesto no podemos construir nada hacia atrás. Ahora bien, eso es una cosa que yo puedo creer en ella o no creer. Es decir, o puedo, otra cosa, las formas de materia, sí, sí, las formas de materia, bueno, horrible, ciertamente, las formas de materia que existen aquí en la Tierra, yo de qué tengo experiencia directa. Yo tengo experiencia directa de la corteza terráquea, algunos trocitos del sistema solar y gran número de radiaciones que han viajado durante miles de millones de años y que yo interpreto. y digo, las leyes del universo y los materiales de que está hecho son los mismos aquí en la Tierra. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es una falta de amor total. Usted no puede confundir esa creencia y si no, estamos celebrando el 20 de la Universidad de Bertrand Russell y la muerte de Bertrand Russell. Me interesa mucho el argumento... No se puede confundir la creencia con las creencias racionales y las creencias religiosas. Es una confusión elemental, señor. Yo creo que es interesante la disquisición en tanto en cuanto alude al método científico. El método científico, y antes lo han dicho muy claramente, es adoptivo, deductivo y demás, pero no olvidemos una cosa, el científico puede creer en eso, pero no con la fe absoluta del creyente en Dios o en la Biblia, sino con una creencia a ver si se demuestra. Es decir, un físico teórico enuncia una teoría como la del Big Bang que ni siquiera está claramente aceptada por todo el mundo porque parece lo más racional a luz de lo que sabemos. Cuando sepamos más probablemente se modificará eso. Ahora mismo se habla del gran atractor que hay por ahí en unas galaxias que atraen otras galaxias y que eso podría poner bastante en peligro toda la coherencia hasta ahora de un universo a un isotropo y todas estas cosas que se ha dicho sobre el tema del Big Bang. Yo no lo sé. Ojalá sepamos más dentro de unos años sobre esas radiaciones que se pueden estudiar cuando llegan aquí. A mí eso no me molesta. Es más, yo no creo nada en el tema de la ciencia mientras no me lo demuestren. Creo en la ley de la gravedad porque, Gema, no tengo más remedio. Y hay otras leyes básicas. Sí, sí, la ley de la gravedad y si yo vuelo un avión sé por qué vuelo un avión pero si no, no. Lo que no creo, lo que no creo, vamos a ver, Newton... No, no, pero no creo con fe. Es que estoy convencido que existe. Me gustaría saber cuál es la causa de la gravedad. Claro, los filósofos tenemos fama siempre de ser muy molestos porque nos gusta hacer preguntas siempre más allá de las apariencias. Que yo sepa hay muchas teorías para explicar la gravedad que es el universo escurvo, nos dice Einstein, que si Dios actúa como decía Newton... Y Newton decía yo sé cómo funciona pero lo que no sé es por qué existe esta tragedia. Ni yo tampoco. Luego hay un misterio todavía por debajo. Usted me dice... Sí, ese argumento es muy bueno. Incluso la mayor es evidencia que usted me pone encima de un fondo de misterio. Yo no hablo de por qué. Yo no quiero saber qué había antes del Big Bang. Si usted me dice antes del Big Bang hay Dios... No, hablamos de la gravedad. Yo me lo creo. Si usted me dice por qué la gravedad existe... ¿De qué la gravedad existe? Yo... A mí me parece muy bien. Yo no lo sé. Yo al por qué y al por qué de Newton yo no respondo. Yo no lo sé. La respuesta es no lo sé. En cambio sé que la ley de la gravedad existe. No sé si existe Dios. Ni usted tampoco. Ha pedido la palabra al Señor Abuelo. Usted tampoco sabe que existe Dios. Usted cree que existe Dios. Yo no creo en la ley de la gravedad. Yo sé que existe la ley de la gravedad. Y usted cree que existe Dios. No es lo mismo. La fe es una cosa. La certeza racional hasta donde mi razón llega. Claro. Es otra cosa. Usted comprende cómo funciona la ley de la gravedad. Claro. Es el cómo, no el por qué. Bien. Yo no quiero saber por qué es. Yo solamente hablo de cómos. El por qué ya es buscarle otra razón. Que usted le busque y hace muy bien encontrarlo. Yo también me pregunto por qué evidentemente. Lo que pasa es que yo puedo no encontrar a Dios detrás de ese por qué. Bueno, pone otro nombre. No. Han pedido todos la palabra. Vamos a ver cómo organizamos. Puede ponerle otro nombre. Bueno, pues entonces las intervenciones que sean un poco más breves. Señor Bueno, señor Grisolía, señor Abuelo, lo hacemos así. Sí, sí. Pero más breves las intervenciones. Nos dejen hablar por lo menos dos minutos. Pero no más. No más. Pero dos minutos. Venga, reloj. Los tiene, los tiene. Vamos a ver. Yo quería introducir aquí entre las mil cosas que hay que introducir un poco de rigor Salgamos de esta historia y introducimos otra. Porque no se puede olvidar la historia del tema que estamos tratando. El conflicto de la religión y la ciencia. Si se olvida la historia se pone todo en un plano utópico que no existe. Y en la historia, entre otras muchas cosas, en la historia reciente, en la historia reciente, pues hay por lo menos dos fases netamente distinguidas. Suponiendo que la ciencia, claro, en esto hay que afinar mucho más lo que ha dicho Cris Olliga, claro, la ciencia, posiblemente lo que llamamos ciencia actual, pues hasta el siglo XVII no existe propiamente. Hasta el siglo XVII no hay ciencia. Está el mecanicismo, carteseando, etc. Y Newton antes es prehistoria de la ciencia. Pero en fin, cuestión fundamental para hablar de esto porque entonces no se puede hablar en la edad media de ciencia y religión. Porque no hay ciencia, sencillamente. No hay ciencia. Pero en fin, vamos a dejar este asunto que es fundamental. Estamos en ciencia y en la ciencia de los niños. Vamos a partir del siglo XVII cuando efectivamente ya estamos hablando de Newton. Vamos casi a los 90 porque queda un minuto. Pero la ciencia de Newton con esa han ido los hombres o hemos ido a la luna y a Marte. O sea que es una ciencia actual, no es el siglo XVII. Porque es ciencia, precisamente. Entonces, partiendo de esta fecha, yo creo que se pueden distinguir grosso modo dos grandes fases fundamentales para el tema que nos ocupa. Primera fase, aquella fase en la cual la ciencia se pliega a la religión. Tiene que plegarse a la religión. Porque hay un conflicto objetivo y entonces la dogmática religiosa interpretada primamente por Roma y después por las escuelas luteranas naturalmente imponen su interpretación y la ciencia se repliega. La segunda fase en la segunda fase se invierte la relación. Y entonces es la religión la que repliega y va replegándose cada vez más y la ciencia avanza por su propio poder. ¿Por qué? Porque la religión no tiene más remedio que replegarse. Y esta es la situación actual. Entonces, lo que no se puede olvidar hablar de religión en general y olvidar que la actitud actual en donde los teólogos conceden prácticamente todo conceden hasta que el Espíritu Santo fue San José como me lo ha concedido a mí un jesuita en Valladolid por ejemplo. Conceden hasta esto me parece muy que lo concedan. Entonces, este repliegue está producido precisamente por el avance de la ciencia. Por consiguiente, no se pueden poner en el mismo plano. Bueno, lo del Espíritu Santo ha sido un auténtico terremoto que hay que aclarar ahora. Esto ha sido lo que me dijo un jesuita en Valladolid en el año 1986 en el mes de mayo para más señas. Bueno, señor Grisolía, si quiere dejamos por un momento el Espíritu Santo y vamos a la ciencia y después lo retomamos. Bueno, yo únicamente que el desarrollo de la ciencia como ya se ha indicado varias veces es una cosa relativamente muy moderna. Alguien decía hace pocos días que si el crecimiento exponencial que ha habido sigue para el año 2000 y pico, 2050 o algo así, pues todo el mundo sería científico. Es decir, hay un tremendo incremento en conocimiento. Ahora, es base de la ciencia el reconocer que hay muchas cosas que no conoces y eso es fundamental. Es decir, eso es completamente científico y sería científico no reconocerlo. Por lo tanto, si llegas, por ejemplo, se ha mencionado anteriormente el libro de Hawkins, por ejemplo, en el mismo, llegas a un momento en que se ve que en el mismo Big Bang y que también el inicio del mundo y su final pues no tiene una explicación muy clara. Entonces, llega un momento que es creencia. Entonces, si quieres empujar mucho pues puedes hacer lo que algunas personas hacen, es decir, jugar con ventaja. Es decir, bueno, pues como no lo sé por si acaso, pues creo. A usted por alusiones yo le paso la pregunta del Espíritu Santo. Está bien claro porque era alguien de la compañía de Jesús que lo dijo pero antes me va a contestar otra que tengo pendiente y me la dejaron pendiente. A esa pregunta no voy a responder. pues entonces me responde a la segunda. Cuando hablamos antes de las técnicas de inseminación artificial, fecundación vitro, quedó un poco sin acabarse de aclarar demasiado en la parte de mí por qué la Iglesia Católica tiene miedo que se siga adelante en esos temas, se investigue, por qué de alguna manera paraliza esta cuestión. Bien. Esa es la cuestión que yo tenía pendiente. Primero, yo negaría el supósito de que tenga miedo. Es decir, yo creo que no hay miedo ninguno a la investigación. Pero ¿por qué no lo para? Porque dice no ha habido una parada. Yo creo que lo único ha habido ha habido un documento emanado de tampoco decir la Iglesia Católica sino de la congregación romana en el año 1967, el 22 de febrero en concreto, el Don Invite es un documento con toda una seriedad en lo cual a cristianos, porque tampoco dice más, entonces intenta dar unas orientaciones en la cual muchísimos teólogos dentro de la Iglesia Católica, entre los cuales, yo no soy teólogo, pero como número de Iglesia Católica me encuentro, no estoy de acuerdo en todos los puntos que allí se dicen en algunos pueblos disentidos. Es decir, tampoco podemos decir que la Iglesia pare, ni muchísimo menos. Creo que hay que tener un corazón abierto y hay que tener una mirada amplia ante el mundo, ante el universo y ante lo que la ciencia nos pueda dar. La ciencia es la aventura más maravillosa que ha podido hacer el hombre. Y hay que reconocerse, como decía Tellar de Chardén, antes hijo de la Tierra que hijo del cielo. Ahora, el hombre que se reconoce hijo de la Tierra, llega un momento en que se le preguntan unas grandes cuestiones, se le preguntan a él, él se las pregunta y entonces, libremente, puede optar por una solución trascendente o puede optar por quedarse anclado en la infinitud. como decía... ¿Por qué no nos explica la aventura de Pilda o del hombre de Pilda de Pilda? El tierno Galván Galván decía que él permanecía anclado en la finitud. Es decir, y él es una postura tremendamente respetable y tremendamente maravillosa que es la misma a la que llegó Darwin. Darwin es fabuloso, fabuloso, la honestidad de Darwin como científico. Somos muy amigos y le voy a hacer una pregunta que además es la siguiente. Sin embargo, hay un aspecto muy preocupante y es el aspecto del enorme crecimiento de la población mundial. Estamos en España y en Europa se cree mucho la gente que no crecemos mucho, pero la verdad es que estamos creciendo infinitamente. Hay una ecuación que se llama la ecuación del fin del mundo para el año 2000 y pico y se ha quedado corta. Entonces, la verdad es que no hay suficientes recursos y sobre todo lo que hay es un problema tremendo de cantidades de material que no se pueden tener cuidado de ellos, etc., de deshacerse. Entonces, a mí me preocupa la insistencia de no regular la población humana y eso es... La materia, como lo ven ustedes. Me gustaría que opinasen los tres sobre ese tema. Tenemos un médico y se le pasamos al médico. A mí me parece... Luego el filósofo que lleva un poco de tiempo callado. Bueno, vamos a ver, yo quería, no sé... Pues fuiste la pregunta directamente del doctor Grisolías. No, bueno, yo le podía contestar y abundar un poco en la fecundación in vitro si interesa o no. No, yo... Y también recoja esta pregunta, por favor. ¿Cuál? La última que ha hecho el doctor Grisolías. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, vamos a ver, yo creo, evidentemente, que el problema de población, al menos en algunas áreas, es preocupante. Sin embargo, a mí me parece que una cosa que la... que me parece que es un rasgo muy característico de la mentalidad científica, es reconocimiento no solamente una actitud optimista ante el futuro y una creencia en las enormes posibilidades de desarrollo y de que las sorpresas están a la vuelta de la esquina ética y que ya estaba todo lo que se necesitaba para comprender el mundo físico. a los cinco años aparecía el descubrimiento de la reactividad y el lanzamiento de la física cuántica, etc. En fin, a mí me parece que hay que ser profundamente optimistas. Evidentemente, el problema es un... y la Iglesia lo tiene definido, hay un problema de paternidad responsable y yo creo que la Iglesia en este momento no predica, no sé, una especie de locura procreativa. Exige a los padres la responsabilidad de procrear y educar a los hijos. Es decir, que a mí me parece que en este sentido el mundo irá adaptándose pero me parece también que el mundo al menos de momento ha tomado una alternativa de reducción de natalidad tan extrema que los países están envejeciendo y las curvas demográficas de la Unión Soviética, Alemania Occidental, España con unos cuantos años van a ser francamente alarmantes. Perdón, pero eso es el ruido de fondo porque el incremento todavía por ejemplo en China, etc. No, por eso, los problemas de China y de África. No, pero a mí me parece y que eso quiero terminar que creo que las relaciones de ciencia y religión en el fondo subjetivamente yo creo objetivamente deberían ser cordialísimas, son complementarias. Es decir, evidentemente un científico puede ser agnóstico, puede estar aparte y puede ser un magnífico científico y sin embargo yo creo que en la película y sobre todo en esta especie de afirmación de ciencia un poco divulgativa ha habido mucha política de castigo a la religión, de hacerle perder terreno, de utilizar, instrumentalizar la ciencia como instrumento de adoctrinamiento antireligioso. Es decir, históricamente me parece que hasta cierto punto se ha estado un poco desgraciadamente estocada por Cornada unos contra otros pero a mí me parece que vamos ganando sentido común, madurez y creo que el futuro es de una cooperación, están aquí, la religión no desaparecerá, la ciencia no desaparecerá y yo creo que deben caminar juntas, mano a mano. ¿Cómo has escuchado otras opiniones del señor Arrán y del señor doctor ya que han pedido la palabra? Muy bien, yo quisiera en los dos minutos que me corresponden en primer lugar congratularme con el profesor Santiago Crisolía por ese documento o esa reunión que pretenden hacer sobre lo que yo llamaría el valor ambivo de la ciencia. La ciencia es panurguía, una palabra griega muy bonita, significa capacidad para muchas cosas. A mí lo que me preocupa yendo más al fondo como nos ocurre siempre a los filósofos, se lo voy a poner también a modo de ejemplo. El hombre dispone de un aparato locomotor, un aparato, podríamos decir, sensorial, un aparato reproductor, un aparato para metabolizar alimentos, grosso modo, y tiene también algo que podría llamar el aparato cognitivo. La especie humana lo que tiene de peculiar es que ha potenciado el valor de estos aparatos utilizando prótesis. Por ejemplo, un vehículo, mejora mi aparato locomotor, por ejemplo, unas gafas, es decir, lo que tiene de peculiar el aparato cognitivo humano es que es capaz de memorizar y transmitir conocimientos. Y yo creo que lo que está sucediendo actualmente con la ciencia es que ha llegado a tal paroxismo, a tal cúmulo, los conocimientos de que dispone el hombre, ha memorizado tantos conocimientos, ha adquirido tal poder que puede destruir incluso su propia especie, ha adquirido tal poder que se impone necesariamente el encauzar y el imitar estas actividades. Porque si miramos un poco también la historia, esta vez la historia de la filogénesis, casi siempre que ha habido un hiperdesarrollo, cuando un órgano se ha desarrollado demasiado, ha entrado en un callejón sin salida y esa especie se ha extinguido. Y yo lo que me pregunto como filósofo es lo siguiente, ¿no estará el aparato cognitivo humano tan desarrollado que se ha convertido en un peligro? Porque ¿qué mente humana es capaz hoy de contener siquiera una idea aproximada? Hablábamos antes de esta, en la pequeña escena que hemos tenido, que la UNESCO y la CE se las ven y se las desean para hacer simplemente un catálogo de las ciencias, que parece un catálogo, solamente un título por cada ciencia que existe. Ha adquirido tal amplitud y tal poder que si no ponemos un poco de cuidado efectivamente esto se nos va de las manos. Usted habla de limitar, ¿qué piensan los científicos que nos están escuchando sobre esta pregunta? Empezamos por el cinturaria, después usted y después usted. Solamente una frase quisiera añadir, quisiera añadir lo siguiente, entonces limitar qué instancia y según qué criterios en estos mínimos tendríamos que ponernos de acuerdo. Pero la pregunta es ¿hay que limitar o no la ciencia? Segundo, ¿quién la limita? Y yo quisiera decir, añadir, mi apostilla es esta, yo creo que las religiones aquí tienen una palabra que decir porque a pesar de todo han jugado un papel humanizador. Vamos a ver si nos contestan todos esta pregunta, ¿hay que limitar la ciencia? En modo alguno, yo creo que ese sería un enorme error. Lo que puede ser es, sin embargo, como vuelvo a repetir, los científicos han sido los propios que yo sepa en la primera silomar, por ejemplo, que han propuesto por sí propios el, digamos, el regularse. Y vuelvo a repetir, el ejemplo de que vamos a hacer en la reunión sobre los aspectos éticos del genoma humano en Valencia en noviembre tiene las mismas características, es decir, producir un documento. Se dice que la ciencia no hay que limitarla y el científico se puede limitar. Un país sin ciencia hoy se queda cada vez no en tercero, cuarto, quinto lugar. De modo que además la gente, quieras que no, le interesa mucho como es lógico ciertas, hay ciertas prioridades, pero desde luego le interesa como es lógico cada vez vivir relativamente bien y sobre todo tener un avance en lo que se refiere a su salud, etcétera. De modo que no. Señor, bueno, ciencias sin límites y sin miedos, sería la pregunta. Yo tengo que distinguir fundamentalmente, hay ciencias y ciencias y hay filosofías y filosofías. En dos palabras, hay ciencias que se llaman ciencias y se consideran tales y se tienen subvenciones y tienen cátedras y tienen congresos, etcétera, cuyo estatuto de ciencia es muy discutible y sin embargo son ciencias, empezando por llamadas ciencias teológicas, ciencias teológicas o ciencias mariológicas, etcétera. Entonces, este tipo de ciencia yo creo que por lo menos por higiene verbal deberían llamarse de otra manera o llamar a la ciencia de otro modo. Yo creo que nos estamos refiriendo aquí a la ciencia. Perdón, si este señor habla de filosofía. La filosofía de este señor es tan distinta de la mía que no tenemos por qué llamarla de la misma manera. Entre los bioquímicos hay un cierto consenso internacional, sin duda. Entre los matemáticos también. Entre los filósofos no hay ninguno. ¿Por qué llamar filosofía a lo que este señor hace y lo que hago yo? Es absolutamente una confusión. Como en España se está propagando la costumbre de poner en los periódicos, etcétera, fulano de tal, filósofo, pero ¿qué es eso, señores? Si son cosas totalmente heterogéneas, ¿qué tiene que ver la filosofía de este señor creyente con su cuerpo exactamente distinto, con métodos diferentes de las que yo pueda mantener? Entonces, por higiene mental, ¿y qué tiene que ver la ciencia mariológica con la ciencia de grisolía? No tiene nada que ver. Entonces, hay que empezar a hacer una labor de higiene mental, de la mía o de la suya? Ni cine verbal. ¿De cuál percindimos? ¿De la mía o de la suya? Ah, bueno, eso ya lo diría el público, ¿verdad? Eso lo diría el público. Exactamente. Eso no lo digo yo. Digo que yo no tengo nada que ver con usted. Yo tengo más que ver con grisolía que con usted. Eso es lo que quiero decir. A pesar de que profesionalmente estemos en el mismo escalafón donde ya hemos estado. Señor Toaria, ¿ciencia a cualquier precio y sin límite? ¿Qué decía? Yo tengo que ver con todo el mundo, no excluyo a nadie, Dios me libre. O el diablo, no sé, como decía en la película. No, quería decir antes una cosa que me parece muy importante. Yo lo que ha dicho Ignacio Núñez de Castro lo suscribiría casi plenamente. Yo con Cristiano sí me entiendo. A mí un cristiano que me valora críticamente los documentos emanados de la autoridad y hay muchos y conozco unos cuantos y algunos son muy amigos míos. Yo con Cristiano sí me entiendo muy bien, aunque yo no comparta sus fes. Con quien no me entiendo es con otro tipo de cristianos que pretenden imponer cosas como por ejemplo la prohibición del preservativo. Un ejemplo muy concreto. El Solía hablaba antes con mucha razón de un problema preocupante la humanidad. Hay muchos otros pero eso es muy preocupante. La explosión demográfica que puede acabar con unos recursos que ya son limitados y encima que están muy mal repartidos. O sea, que en España no crezcamos es muy bueno porque somos ya ricos y otros países ricos que no crezcan también es bueno y lo malo es que crecen mucho los que son pobres con lo cual todavía tienen menos que repartir. ¿Por qué la Iglesia Católica se empeña en prohibir el preservativo en función de unos valores teológicos? No sé muy bien cuáles todavía. Yo creo que la eyaculación del semen por la masturbación era un pecado porque en aquella época podía ser una cosa que tenía que ver con las costumbres como lo de comer carne de cerdo o todas estas cosas en viernes o carne de los judíos. Todas estas cosas tienen un origen que es social que no es solo teológico ni religioso ni revelado. Es probablemente bodeza a problemas sociales de un tipo o de otro. Yo no entiendo, de verdad que no lo entiendo y con toda mi mejor buena fe y con todo mi cariño a muchos creyentes no entiendo cómo pueden defender y muchos no lo hacen el que el Vaticano todavía prohíba el preservativo sin ir más lejos especialmente con el tema del Sira por medio. ¿Qué ética es esa? No entiendo qué ética es esa que me quieren imponer a mí. Sobre esto que es una ética divina yo prefiero la ética humana de Grisolilla y la mía propia. Yo tengo mi propia ética y me la creo. Bueno, eso es de historia. En lo del aborto eso es de historia. Yo quería hablar de una cosa más linda. Sobre lo que dice el señor Toaria ciencia religión nos ha llevado al preservativo entonces al doctor que nos acompaña. Manolo Toaria me parece que nos contesta el doctor sobre tu cuestión sobre los preservativos. Vamos a ver, el problema concretamente del sexo seguro en relación con SIDA a mí me parece que lo que está claro es lo siguiente es decir hoy día sabemos ya suficientemente de los modos de transmisión para que en la es decir en la doctrina cristiana en la que se exige al hombre no sé un nivel de racionalidad de superación del nivel instintivo es decir la continencia en algunos casos y la relación monogámica que es la que está admitida no solamente es un asunto que tiene por decirlo así un sustrato moral o religioso tradicional consagrado desde el origen de la humanidad sino que en este caso es decir yo estoy dispuesto y he tenido discusiones sobre esto debería ser el primer punto de recomendación de todas las instituciones desde la ONU para abajo con respecto a la política de la prevención de la expansión de la epidemia evidentemente ¿se está a favor en este caso de la utilización de los casos? es decir que la la monogamia y la relación es decir conyugal no cerrada la transmisión de la vida no tiene problemas usted habrá sido entendido bien de la monogamia como solución pero deja al lado la cuestión que plantea Manuel Tuarias la visión de Tuarias parte de una idea que dentro de la doctrina católica en la que de la sexualidad humana se tiene una opción perfectamente definida la promiscuidad sexual es un error ético también es un error biológico y por lo tanto biológico no solo una aclaración a mi me gustan muchas señoras no solo una no puede ser un error biológico señor Errán es la última es la última intervención hay una cosa muy importante doctor Errán a ver Starsky el actor el actor que encarna perdóname vamos a tener perdón un último turno de intervenciones para cada uno sobre este tema para todos aquellos detectives americanos el famoso Starsky ha contraído el sida él y su mujer porque a su mujer hizo una transfusión de sangre hace unos años su niña contrajo el sida después de nacer y murió a los 6 años y su otro hijo con 7 o 8 años está condenado a morir en 7 o 8 años porque también tiene el sida monógamo no sé qué ha recibido el sida por otro contagio que no es el puramente la promiscuidad de la que tanto les gusta hablar a todo el mundo que yo no entiendo que sea como cristiano hableme usted no me hable como médico porque biológicamente hablando nada es más natural que el que a mí me guste más de una señora que luego yo pretenda limitarme y lo hago por una serie de razones de tipo ético personal por amor a mi mujer por toda una serie de razones de tipo social eso no tiene nada que ver con la biología la biología hace que a mí personalmente me gusten muchas señoras muchas y que si pudiera y no hubiera otro tipo de complicaciones de todo tipo bueno y a todo el mundo pero es que yo no soy religioso no me hable usted a mí que no soy religioso perdóneme doctor Herrán a mí de alguna manera y se lo quiero decir pero con toda cordialidad por favor no me lo tome mal en absoluto a mí me molesta un poco que usted que es médico y científico por tanto de alguna manera represente como presidente del comité de odontología y el comité de médicos a todos los médicos incluso a los que no creen yo no lo represento yo soy una opinión yo soy infinitamente respetuoso pero alguna sí ya lo sé ya lo sé porque es por su personalidad humana pero de alguna manera también eso limita la libertad de un profesional que ejerce una responsabilidad deontológica digo bien deontológica sobre ese punto no se ha dado ninguna directriz es decir la comisión deontológica ni siquiera la organización médica colegial la ha dado ya ya no si no estoy haciendo ninguna acusación por favor pero no me lo digo simplemente que me molesta incluso intelectualmente y lo digo porque tiene que ver con la ética porque la ética que al final acaba imperando en un colectivo como los médicos o los arquitectos o lo que sea tendrá que ver con una ética muy orientada por una especie de concreción de tipo cristiano divino o lo que sea y no puramente humano como lo que yo reclamo mi ética personal y humana no creyente vale tanto por lo menos como la suya de creyente por lo menos no admito porque eso me lo han dicho alguna vez no admito que la ética divina esté por encima de la mi humana tenemos que ir terminando señores vamos a escuchar las intervenciones del señor una intervención para cada uno de ustedes de aproximadamente de un minuto porque terminamos señor aproximadamente por favor sean ustedes breves solamente tengo un minuto aprovecharán no se desvíen demasiado del último tema si es posible porque sería bueno por lo menos terminarlo voy a concluir y voy a hacer como Platón en el timeo voy a contar una pequeña historia en una invasión de un país cuentan que un bárbaro encontró una eremita que vivía solo en un desierto haciendo una vida bastante dura y le cogió la cabeza y le dijo con una espada o me dices en un minuto por qué vivir de esta manera o te corto la cabeza yo me veo en esta textura exactamente es decir ante problemas tan profundos tan difíciles que necesitan años y años de explicación qué es el método científico o qué es el método filosófico qué es la filosofía nosotros alegremente y en una hora hemos intentado liquidarlo si a mí el hombre bárbaro llega y tomándome la cabeza me dice que le explique el problema que nos ha ocupado hoy en un minuto me lo hubiese cortado no es lo que le hemos pedido yo le decía que teníamos aproximadamente un minuto para cada uno para terminar esta intervención no sé si hemos sido bien pues entonces a mí me gustaría leer una frase era para responder a algo tiene que decir que es es que depende de la idea de hombre que se parta Jean Costin un biólogo escribe el hombre no tiene otros derechos que lo que él se arroga ni otros deberes que los que él se impone ni otra misión que la que él se asigne la importancia de la especie humana en la naturaleza es en todo igual a la del rumor del viento en las hojas o a la caída de las piedras si se parte de este supuesto ¿por qué no vamos a experimentar con embriones? hagamos todo lo que nos dé la gana el hombre no es nada peculiar en la naturaleza pero por favor después no me vengan reclamando derechos humanos tiene los mismos derechos un gorila o las piedras tenemos que ir terminando se ha hecho una pregunta si límites a la ciencia yo diría único límite de la ciencia aquel que deshumaniza y creo que la historia nos ha dicho que la ciencia algunas veces nos ha deshumanizado entonces esto no es poner límites a la ciencia sino humanizarnos un poco más señor bueno le he visto usted profundamente indignado a ratos diciendo que se levantaba que se iba que no tenía tiempo de decir todo lo que quería una observación psicológica y lógica que la envidiable dulzura de nuestros contertulios de enfrente en el modo de hablar quiere decir su tono mesurado suave envuelve una dogmática mucho más dura que la que pueda envolver mi voz más fuerte quizá que la suya es decir la dureza de aquel señor y de aquel otro y de aquel otro uno llamando bárbara a la presentadora porque la comparaba con el tipo de Platón otro porque le iba a cortar la cabeza otro llamando virtualmente asesino al que mata un embrión etcétera esto es la dureza más grande que puede haber esto es una manipulación no genética en este caso no genética que es la que estábamos hablando señor Grisolía terminamos únicamente que se ha hablado anteriormente y creo que vale la pena esclarecer se ha hablado anteriormente de que los costes los costes de esta aventura de la biología de conocer el genoma humano yo creo que es barata yo creo que se gasta muchísimo más en muchas cosas incluido en gastos militares que son muy excesivos siempre se ha gastado mucho más en destruir que en curar y como médico que es también en cierta forma todos todos bueno menos mal y por lo tanto y por lo tanto yo creo que si verdaderamente queremos no solamente seguir el precepto griego de conocerte a ti mismo pero además de ayudar a los demás creo que es indispensable el que gastemos y hagamos un esfuerzo muy grande para conseguir que conozcamos mejor el genoma humano pues muchas gracias señores al final como ustedes han dicho en el último último minuto ha habido un punto de acuerdo que era realmente muy importante creo que también ha sido fundamental la animada discrepancia que ustedes han mantenido estoy segura que los espectadores como yo misma hemos salido enriquecidos de este debate en el que han aportado ustedes opiniones realmente muy interesantes que yo les agradezco muy sinceramente para la próxima semana les quiero hablar de otro tema en una prisión de Florida hay un hombre un jubilado de 70 años que se llama Gilbert Rothberg cumple condena cadena perpetua porque asesinó a su mujer cogió una pistola le disparó tres tiros porque ella padecía la enfermedad de Alzheimer él dijo que era eutanasia para otro fue asesinato con este mismo título eutanasia o asesinato vamos a ver una película el viernes y el tema que vamos a discutir si es derecho o no a la muerte si existe o no el derecho a la muerte si alguien puede tomarse la justicia por su mano es el tema de debate que les proponemos para el próximo viernes y ojalá de verdad los digo que resulte tan apasionante como el de esta noche señores muchas gracias y 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